Grupo Metrópolis, informa. La presentación de la arenga conmemorativa a este 198 aniversario y una poesía alusiva a la bandera en palabras de la cadete de infantería Yarexi Sadani Rodríguez Carrillo. En su discurso, el alcalde se refirió a la historia de nuestro país y cómo es que esta fecha representa la lucha, el valor, los principios y el origen de todos los mexicanos como un verdadero símbolo patrio que brinda identidad. Además, el alcalde y el comandante de la decimoprimera región militar, el presidium fue conmemorado conformado por Astrid Casale de Cermeño, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Torrión, Sergio Arturo Martínez Villarreal, comandante de la sexta zona militar, Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Sergio Lara Galván, secretario del Ayuntamiento de Torrión y el comisario primo Francisco García Cervantes, director de seguridad pública municipal.